¡Carl! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hice esta vez? ¡Mataste a alguien y la picaste aquí en el suelo, Carl! Yo no hice eso. ¿Por qué pensarías que haría tal cosa? ¡Carl! ¡La sangre y... y los pedazos! ¡La mataste! Seguramente recordaría desmembrar a alguien y dejar sus trocitos aquí. No es el tipo de cosas que olvidaría normalmente. ¡Carl! ¡Te odio, Carl! ¡Te odio! ¡Oh, mira quién está haciendo daño ahora! ¡Tú, Paul! ¡Tú! ¡Carl! ¿Quién ha dicho eso? ¡Fui yo, Carl! ¿Paul? ¡Sí, Carl! ¡Has vuelto! ¡Debes terminar lo que empezaste, Carl! ¿Lo que empecé? ¡Hay mucho que hacer! ¡No debemos atrasarnos! ¡Dijiste que no volverías! ¡Carl! ¿Sí? ¡Carl! ¿Qué se supone que tengo que decir? ¡Carl! ¿Qué? ¿Qué estás planeando, Carl? Tan solo un poco de improvisación por ahora, según me venga. ¡Eres mejor que eso, Carl! ¡Mucho mejor! Lo soy, ¿no es así? ¡Eres Carl! ¡Yo soy Carl! ¡Carl! ¡Ves, eso soy yo! ¡Carl! ¡Sí que te gusta gritar! ¡ bezor! ¡Eres ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Segregado! ¡Eres! 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 ¡Sean!